de esta columna de televisión de MBM. Hay algunas declaraciones que me parecen muy sospechosas. Las hacen algunos miembros del comité ejecutivo, de los representantes sindicales, pues, del gobierno del estado, y también funcionarios por el otro lado. Son declaraciones que rayan en el cinismo y en la irresponsabilidad. Escuchemos las. Los jubilados acabaron con el fondo de pensiones. Yo no sabía que los jubilados administraran el fondo de pensiones. Yo sé que lo hacen personas que son administrativas y funcionarios del gobierno. Oiga usted otra. Los jubilados han vivido como reyes. No, se equivocaron. Estamos en Oaxaca. Tal vez esa persona que lo dijo se refería a los jubilados de los Estados Unidos. O tal vez a los presidentes de la república pasados que reciben alrededor de diez mil pesos diarios de pensión vitalicia. Y cuando ellos mueran, se le va a quedar a sus herederos. Otra más. Los jubilados tienen muchos privilegios. ¿Y acaso no se lo merecen? Entregaron gran parte de su vida al servicio público, al servicio de nosotros. Es merecedero un buen sueldo. Noé Cruz Pinacho es un títere del gobierno. Él ha dicho que el fondo de pensiones está descapitalizado. O sea, está en la ruina. Pero no defiende a sus agremiados. No ha habido una sola declaración donde diga que va en la defensa férrea de los jubilados, de ellos, de los viejos de nosotros. Y pretenden torcer la ley que ya intentaron hacerlo al obligar a los jubilados y pensionados a apartar, a aportar al fondo. Y esto no se vale. Pero en Oaxaca pasa de todo. Ahorita a él, a Pinacho le están cobrando las facturas. Sí, de una elección fraudulenta, porque ganaron los rojos. Doña Josefa Hernández Sánchez, presidenta de la Unión de Jubilados y Pensionados en el Estado de Oaxaca, argumentó y con justa razón que pretenden torcer la ley, además de querer imponer acuerdos en lo oscurito, por debajo del agua. Ellos se fueron a la Suprema Corte de Justicia y sabe usted qué? La Suprema Corte de Justicia ordenó no descontar absolutamente nada a ninguna persona. Los trabajadores dejaron gran parte de su vida en las oficinas. Ahora merecen que sean defendidos. Esto fue un portazo en la cara para Pinacho y sus secuaces. El gobierno pretende darle el tiro de gracia a los trabajadores y yo les pido que se pongan alertas, que pongan mucho ojo en este asunto, porque van a venir cosas peores. No se vale de que los jubilados trabajen como cerillos en las tiendas departamentales. Vaya usted un día a la oficina de pensiones y verá usted con qué trabajo atraviesan algunos viejillos para llegar a firmar algunos documentos. Este es mi comentario. Le agradezco su atención.